La ciencia y la tecnología juegan un papel importante en la formación escolar de cualquier país. El Consejo de Ciencia y Tecnología, CONACYT, organizó la décima Jornada Nacional de Ciencia y Tecnología. Este encuentro busca fortalecer la colaboración de los sectores académico, empresarial y gubernamental en materia de inteligencia artificial. Enrique Cabrero Mendoza, director general del CONACYT, ofreció una conferencia de prensa con eje en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es hoy en día un atractor de inversión muy importante. De acuerdo con el doctor Cabrero, la inteligencia artificial se utiliza principalmente en el campo de las tecnologías de información y comunicación, las llamadas TIC, y tienen un prometedor panorama en el sector educativo. Compañías enfocadas a la parte tecnológica, el aprendizaje de máquinas, la visión de computadoras, pero también vemos agentes virtuales, evidentemente robots inteligentes, vehículos autónomos, procesamiento del lenguaje. Si bien este tipo de disciplinas se posicionan progresivamente, aún es reducido el número de investigadores enfocados a estas áreas. La mayor parte de ellos en el campo de las ingenierías, pero también en el campo de físico-matemáticas y en algunas otras áreas. Si es un potencial importante tener 464 miembros del Sistema Nacional de Investigadores relacionados al tema de inteligencia artificial, sin duda ya es un potencial importante, pero queda claro que todavía es un espacio reducido dentro de la concentración de las áreas de investigación. En México es precisamente el CONACYT el organismo que apoya a los talentos en estos sectores. En las áreas de ingeniería, físico-matemáticas y otras, se concentra un número de 1,636 becas nacionales vigentes. Esto es más o menos el 3.2% de nuestros becarios que están concentrados en los temas asociados a la inteligencia artificial. En México no estamos todavía en el lugar que deberíamos de estar. Es un área todavía relativamente nueva en nuestro país. Sin embargo, estamos llevando a cabo muchos avances. La labor de divulgación científica es fundamental para generar nuevas vocaciones científicas, especialmente en los jóvenes. Todo esto depende de cómo vaya también adaptándose las formas de organización del sistema educativo. Esto depende también de que haya cada vez más jóvenes que se interesan en esto. Esos jóvenes que ya traen esa inquietud, ahora los tenemos que abrir las posibilidades de que continúen por esa vía y que se puedan formar justamente en áreas que en el futuro, como la ciencia de datos, como la manufactura aditiva, el machine learning, el internet de las cosas y la inteligencia artificial le pueden ofrecer. ¡Gracias!